Chaleco de Feria Chaleco de Feria Chaleco de Feria Te la aprendí, no vuelvo más, quiero escapar y dejarte aquí. Es tu juego, mala mujer, te ríes mientras yo caigo al vacío gritando te quiero. Dejar de ser el aprendiz, no puedo más. Quiero escapar y dejarte aquí, estoy solo hoy sin respirar. Ser muy capaz de vencer y ya no duerte más. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias.